Es una reacción a Arcángel. ¿Qué tipo de personas tú crees que van a buscar reacción al cacos? ¡Hombres! Entonces nos van a ver... ¡Hola, hola, nenas! Pero tenés que aguantar ver las razones de tres mariconas y si no les gusta, va a ser una palabra... ¡Mira, yo espero que el fandom de Arcángel sea superior! En el día de hoy, vamos a estar, como todo el Internet está haciendo, reaccionando a la sección de Arcángel. Featuring Bizarrap o Bizarrap Featuring Arcángel. Yo... ¿Ustedes pueden opinar de Arcángel, girlas? Opinó de Arcángel que me súper gustan sus canciones, así que estoy súper ready para escuchar las canciones el día de hoy. No sé si le escuché mucho a Arcángel, pero me gustan algunas canciones y me gusta él. ¡Estamos ready, hermana! Sección de Arcángel Featuring Bizarrap, Bizarrap Featuring Arcángel. Vamos a hacer lo más sinceras posible, si no nos gusta, perdón. El día que yo hago una sesión... ¡¿Qué rayos?! Va a pasar lo mismo que yo hago con todos los rimos. Que es que ese es mi trabajo. Yo soy el tipo que yo asesino a los rimos. Eso es lo que podría suceder el día que yo hago una sesión con Bizarrap. Viste, Gonzalo, que al fin se notió y tú cuando te retí me avisas que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mi no me hace falta una visa. Prende un puerto pelo al bajar del avión, tan pronto el piloto aterriza. La voz del Cánchez está rica, es como que está... ¡Ay, sí! Es como rica, me gusta. Ajá, no es como que ni ruda, pero tampoco es tan puerca, es como que estás... Es Arcángel, me encanta. Yo creo que Arcángel es Arcángel por el piquete que tiene, porque tiene un piquete cabrón, de verdad. Llegamos, Gitali, con nuestra presencia, enderezamos las dos repisas, yeah. Activo en la música, también en la calle, mi reputación no se mancha. Como un alpinista, disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de cómodo que salió del lodo, ahora entra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario, como maratón en la cancha. ¡Ay! Lo maté y quién, 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 no el pague. Pasó por la bola sin chequear el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo guías donde no entienden mi lenguaje. Yo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Le pedí al contador un millón para gastar estos meses. Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez. Quieren verme hacerme fracasar, llevan años. Está todo porque es como que rap, pero te canta, pero te... Quieren verme. Me recuerda el cangel, el old arcángel. Pero eso no va a pasar, me guste con el pizza, pizza. Combinación de diva a la colega. La competencia en la parte, como el tibú por el bicho me pasó el trofeo. Le quedó cabrón, le quedó cabrón eso, le quedó cabrón. Esa es mi barra favorita por ahora, de verdad. Tres millones y pico en la prenda, no hace falta que me comprenda. Es mi mayor depresión, yo no cojo presión. Me curo comprando la tienda, tengo una nota tremenda. No me llames... Se vendró un beat de esos, de... Ya tengo llena la agenda, me da pizza, aprende esta mierda. Let's go. Me dio vibras a villano antillano esta parte. Me da pizza, aprende esta mierda. Dale, visa, explotame la pista. Es que es visa, visa siempre le da ese toque. Siempre hay algo que en todas las secciones, le da como que dice... Yo por lo menos he visto muchas secciones de visa rap que digo, puñata, me recuerda esto. No, pero lo que te quiero decir es que me dio vibras a lo de Dale, visa, explotame la pista. Como que se pareció mucho. Tengo llena la agenda, me da pizza, aprende esta mierda. Let's go. Hola, llegué. Me dio a villano antillano. Me pregunte que le pasa al piloto que no aterrizo desde que te pegué. Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Hace un par de años por mí me pegué. Matándolo como Shakira Piqué. Yo no juego al fútbol, pero los pelé. Yo sé que le duele, duele. Verme acá arriba yo sé que le duele. Subir de niveles y ahora tengo... Hermana, a los cacos no le gusta esto. Los cacos tienen que estar puñetas porque quitaron la pista atrapa. Hermana, yo creo que lo de la reacción cuando vemos que está... Cuando vea que estamos comparando con villano, hermana, para conmucinar. No, voy a flotar, pero es lo que se parece, Teta. Vamos a morir. Fue lo que me dio vibra, fue lo que... Lo primero, estoy diciendo lo primero que se me viene a la mente. No sé. El punto es de que me encantó el cambio de ritmo. Así no me encantó de que alguien como Arcángel, que más que nada es trap, reggaetón, tú sabes, lo urbano, esté experimentando otros ritmos como Bad Bunny con el Adiocarrión de Coco Chanel. Este cabrón cae mal, pero me cae bien, te lo juro. Cae mal con cojones. Es como un hijo de puta, pero me encanta que sea así. A mí, en lo personal, me encanta. Paso por la waga sin chequear en el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje. Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Le pedí al contable un millón para las calles de mes. Se la vi, fui a Paní, y aprendí a hablar francés. Estos traperosos mis hijos, fui parte de su niño. El mano parece que está apreñado con esa barriga. Yo creo que tiene hijos de verdad. El mano. Quiero que le tienen, le, que, bueno, no vi. Le tienen bullying a él. Pero creo que le tienen bullying a él. Pero creo que le tienen bullying a él. Pero creo que le tienen bullying a él. Manín, esto fue de una toma. Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma. Master Black, Escalade, Ferrari Rojo y Dota Coma. Mi 9 queremos ser bizzarrable, manditos que dan en coma. Tiene que todo. Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez. Yo te lo dije. Te he vuelto rico argentino, esto volvió a quedar bechado. Oh, Dios mío, qué rico. Ray, no puede ser. Ray, ¿qué? Ray, Dios mío. No, me gusta Arcángel este físicamente, su actitud me gusta mucho, te juro, me fascina. Mira, pues sinceramente a mí me gustó bastante. Como dice Ray, no era lo que esperaba. Yo esperaba algo bien trap, bien oscuro, bien puta, terror por todo, todo. La gente tiene que entender algo, que el hecho de que sea una cosa distinta a la que ustedes esperaban no significa que sea mala. Tengo que escucharla varias veces para saber si es una canción que voy a querer escuchar o no. Yo sé que ya lo voy a escuchar mucho, en verdad. Yo sé que ya lo voy a escuchar. Yo sé que ya lo voy a escuchar. Yo sé que ya lo voy a escuchar. Yo sé que ya lo voy a escuchar.